Ayer nubes, hoy más sol, pero también menos calor. Hemos tenido un fin de semana más que primaveral. Arrancó un tanto loco este mes de febrero, el sábado día uno. Parece que la estabilidad llega en este miércoles de quintos por Santa Aguera. José Calvo, responsable de Meteos Ojuela, buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Loco, loco este febrerillo. Madre mía, cómo lo hemos empezado y cómo despedimos enero, con temperaturas también muy altas, anomalías térmicas en temperaturas máximas de entre 8 y 10 grados por encima de lo habitual. No hemos batido récords porque los récords de febrero se suelen dar cuando estamos más cerca de marzo, pero es verdad que si exploramos o buceamos en datos, hemos batido los récords de temperaturas máximas que antes superan los 20 grados en cuanto a fechas en este mes de febrero. Que no es normal, ¿no? Gente en la playa, sin chaqueta y estamos en pleno invierno. No, no es normal. La verdad es que llevamos un invierno muy suave. Aquí en el valle a lo mejor algo más disimulado por esas nieblas, pero bueno, no hay más que ver la nieve en nuestras montañas como para identificar cómo está siendo este invierno. Que no la vemos. Que no la vemos, que no la vemos. Encima, con malas perspectivas, porque no se les pega prácticamente nada. En las previsiones estacionales del mes de febrero, desde luego, parece que los modelos indican que va a haber estabilidad, es decir, presencia de anticiclón y que las precipitaciones van a ser más escasas de lo habitual. Es cierto que son predicciones un poco quizá que no se basan en los mismos métodos de predicción que las que se hacen en el día a día, pero bueno, siempre marcan tendencia y lo malo es que se van cumpliendo. ¿Y a qué se debe esta locura del tiempo? Desde luego, en las altas presiones hay estabilidad en capas altas, el anticiclón se hace fuerte sobre la península y bloquea el paso de borrascas y frentes atlánticos que discurren por latitudes mucho más altas, mientras aquí prácticamente no llegan las precipitaciones, pues en todo el norte de Europa pues llegan con mucha más intensidad. Es cierto que hay un ambiente más cálido, más templado y desde luego habría que empezar a valorar a ver si lo del calentamiento global, A veces nosotros también tenemos algo de culpa, ¿no? Aunque decimos que con el tiempo no podemos hacer nada, tal vez también algo podamos hacer. Pues seguro que sí. Bueno, hoy vemos más sol, pero también más fresco y dices que las previsiones muy invernales no son, pero ¿qué vamos a tener los próximos días? Bueno, la diferencia radica en que durante el fin de semana nos ha estado afectando una masa de aire cálido subtropical y ahora él ayer entró un frente y tras él pues una masa de aire más frío, más atlántico, húmedo, que nos dejó esa nubosidad, prácticamente nada de precipitación, pero sí que por lo menos las temperaturas han vuelto un poquito a la normalidad. Durante los próximos días pues se espera que las altas presiones predominen hasta el fin de semana, que durante el sábado y el domingo se puede colar a un frente, son siempre frentes debilitados porque lo hacen en un ambiente de altas presiones, por lo tanto suelen dejar más nubosidad que precipitación y con temperaturas que ya no van a ser esos valores que hemos tenido durante el fin de semana, pero tampoco van a ser valores fríos típicamente invernales, sean temperaturas más o menos suaves. Así que el sol se mantiene pues prácticamente hasta el fin de semana que se presenta un ambiente más variable, más nuboso, con temperaturas no excesivamente frías desde luego. ¿Y precipitaciones? ¿La nieve no la vemos? ¿Valdezcaray sufriendo? ¿Y agua qué? Pues en precipitaciones tampoco se ve nada, sigue la estabilidad en capas altas que inhibe la formación de nubosidad. Ya te digo que estos frentes que llegan, como lo hacen en un ambiente de altas presiones, lo que hacen es ir deshaciéndose y entonces la precipitación que deja es muy escasa, prácticamente relegada a zonas de montaña, insuficiente desde luego para hacer una buena base y que despegue Valdezcaray, que es una pena, que prácticamente en una semana se ha ido pues 30 centímetros de nieve, creo que era más o menos. Bueno, si hace más fresco tal vez se pueda fabricar, pero ahora mismo lo tenemos pues eso, con 240 metros esquiables. No, desde luego hoy el ambiente ya ha cambiado, Lorenzo mandaba imágenes ahora mismo con los cañones a tope, es verdad que ya vuelve a estar blanco, con nieve artificial y mientras aguante el frío pues se podrá hacer nieve. Así que bueno, por lo menos ahí tenemos la esperanza, que es que de todas maneras invierno queda y esperemos que algún coletazo invernal real haya todavía. No, hemos hecho nada más que arrancar febrero, febrerillo loco, pero nos queda pues todo el mes y prácticamente también el próximo, el mes de marzo. La próxima semana aquí te esperamos para seguir hablando del tiempo. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Hasta luego. Más de uno La Rioja.